... Buenas tardes. Mayores multas y reducción de venta y alquiler de licencias son algunas de las medidas que propone la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones respecto a la ley audiovisual. Hoy es 14 de septiembre y este es el informativo de PR. Comenzamos. Telecinco ha terminado un fin de semana con la audiencia a tope. Hace mucho tiempo que no registraba tan buenas audiencias que le han devuelto al liderazgo aunque solamente sea por tres días. La clave ha sido única y exclusivamente la rentabilización que se ha hecho de Belén Esteban y el requerimiento del defensor del menor para que no expusiera más a su hija en televisión. La Fiscalía de Madrid ha solicitado la pena de tres años de cárcel e inhabilitación profesional durante este mismo periodo para Antonio Rubio, subdirector de El Mundo, por un supuesto delito de revelación y descubrimiento de secreto. La petición se basa en un artículo publicado por el periodista en relación a las investigaciones sobre el 11M. La medida reabre el debate sobre las complejidades del periodismo judicial. Y en un artículo que podemos leer hoy en El País se constata el objetivo de prisa sobre el presidente del gobierno y sus ministros, también llamados 2.0. En un artículo firmado por Fernando Garea, el PSOE cargó contra el presidente del gobierno de la mano del país. La vieja guardia socialista y que es tan cercana a Juan Luis Cebrián ha elevado la voz criticando duramente al presidente del gobierno y a sus jóvenes ministros 2.0. Y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones propone algunos cambios en la recién estrenada ley audiovisual, como aumentar considerablemente las multas a aquellos operadores que no cumplan con sus obligaciones, así como reducir los límites legales en la venta y el alquiler de las licencias. Entre las obligaciones que se le imponen a las cadenas está la de reservar al menos el 51% de su tiempo de emisión a la difusión de obras europeas, la mitad de las que deben ser emitidas en lenguas oficiales de España. Así como también han de dedicar el 5% de sus ingresos brutos anuales a la financiación de la producción europea de largometrajes, cortometrajes, películas, series de televisión, documentales y productos de animación, incluyéndose en este caso las series de televisión. De este modo se opone a que las operadoras de telecomunicaciones tengan que contribuir a esta financiación. Y terminamos, volvemos mañana con las noticias en las que ya está trabajando la redacción. Hasta ese momento en prnoticias.com les seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!